Hola a todos, ya estamos aquí, este es Agos comentando en directo la segunda carrera de la Musroom Cup, donde tendremos que recuperar, como os acordáis, esa cuarta posición conseguida ayer, para intentar comenzar ya con buen pie lo que es la Musroom Cup, quedando primero y así poder continuar en las siguientes copas hasta situarse, como recordemos, como el campeón de conducción del CDM, el que nos lo hemos comido, el juego que realmente define la conducción, como todos vemos, el Mario Kart 64 jugándolo en Nintendo 64, bienvenido. Así que nada, una carrera que ya tenemos que remontar. Tenemos a Peach delante, nos roba la caja, nos pasa una carrera dura, uno de los circuitos que más me gusta. Vamos a quitar el plátano, que tantos disgustos nos ha dado. Importante quedar entre los primeros, va a llegar a dar una ventaja interesante. Remontando posiciones, ya estamos cuartos. Una seta dorada, que nos acerca al segundo puesto, y vemos el primero ya. Y nos ponemos primeros con esto, doble jugada. Luigi pesándonos los talones. Nos ha robado la caja, lo que nos ha dado las cosas más difíciles en esta última vuelta. Se ha comido un plátano. Perfecto, tenemos una caja. Tenemos que mantener la posición hasta el final. Intentando. No, un plátano. Nos la ha vuelto a jugar. Se ha comido un plátano. Y bueno, parece que el karma nos la ha devuelto después de... De lo mal que lo hemos pasado en la anterior carrera, el plátano nos ha devuelto de nuevo la victoria. Así que, tras esta carrera, la clasificación en una carrera muy ajustada. La clasificación queda así. Sumando nueve puntos en esta carrera, nos quedamos en la segunda posición global. A falta de dos carreras para acabar la Mushroom Cup. Así que nada, espero que os estén gustando estos vídeos. Cualquier comentario me lo podéis dejar. Cualquier comentario, lo que queráis. Tanto aquí como a través de las redes sociales. Y nos vemos mañana con la siguiente carrera. Chao, chao.